Han cancelado el contrato de Whitefish en Puerto Rico. Procedan a invocar la cláusula de cancelación del contrato de la empresa Whitefish Energy inmediatamente. La cancelación se da luego de varias investigaciones que realiza el Congreso y múltiples auditorías que pidió el gobernador sobre la contratación millonaria de Whitefish y que según expresiones del propio director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica podría sobrepasar los 300 millones de dólares. Yo he sido citado por el Congreso de los Estados Unidos a proveer información en persona allá y contestar preguntas y como pueden ver estamos sumamente tranquilos porque sabemos que el procedimiento se hizo de acuerdo a las normas y a las leyes. Rosselló además nombró un síndico para la división de compras y suministros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Para cumplir con la ambiciosa meta de energizar al país en un 95% para el 15 de diciembre, el gobernador solicitó además la ayuda a los estados de New York y Florida. La Autoridad de Energía Eléctrica se encuentra en un proceso de quiebra y muchos de los cuestionamientos en esta controversia giraban también sobre por qué el director ejecutivo rechazó la ayuda de la Asociación Americana de Utilidades Eléctricas para luego firmar contratos con proveedores privados cuyos salarios superan casi 10 veces los sueldos de un celador en Puerto Rico y Estados Unidos. Whitefish es una pequeña empresa de Montana que empezó funciones con solo dos empleados y su dueño ha sido donante de la campaña del actual presidente Donald Trump. Asimismo es un conocido del secretario del Interior de los Estados Unidos. Mientras se dilucida esta controversia, el 80% del país sigue sin energía eléctrica, un asunto que mantiene en jaque varios servicios como la atención médica. En San Juan, Puerto Rico, Mili Méndez, Univisión.